Hola, ¿qué tal? Yo soy Serge, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el Panteón Municipal número 10, aquí en Villafontana. Tenemos las oficinas y pues vamos a dar un recorrido por este panteón, obviamente con mucho respeto para los difuntos y los familiares. Me gusta lo que dice ahí, el Señor Dios dijo, nuestra amiga duerme, mas yo voy a despertarle del sueño de la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque hubiese muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Pues este panteón se ve mucho mejor que los que hemos visitado anteriormente, ¿verdad? Creo que te iba a comentar precisamente que hay tumbas que se ven viejitas, que se ven medias abandonadas, que no habían familiares, pero hay otras que sí, muy bonitas. Sí, pero ya es que, por ejemplo, los últimos dos que visitamos, las condiciones como que no estaban muy bien, porque tenemos una tumba como que se abrió. Está bastante grande este panteón. ubicado en Villafontana, es el número 10. Aquí dejaron unos pétalos en esta tumba y como que acaban de venir hace poco porque hasta tiene una veladora encendida. se abrió. Gracias por ver el video. Hasta el momento las tumbas más antiguas que hemos visto son de qué año dices? Desde el 97 de 1997 y la más vieja que mire fue el 20 de 2020 2020, la más actual? Si, la más actual Pues este panteón está bastante grande, pensé que iba a estar así pequeñito y todo Pero no, por acá hay algunas cosas abandonadas, yo creo que de gente sin hogar que vive por aquí Lo que pasa las noches en este panteón Mira, ahí está como la Santa Marte en la dibujada En caricatura Es que no entiendo lo que dice Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Valor para cambiar aquellas que sí puedo Y sabiduría para reconocer la diferencia, creo que dice Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia La vida no es para siempre, pero nuestro amor a ti es eterno Nunca había visto que en las tumbas le pusieran los grados académicos Dice el licenciado Carlos Omar Ibarra Ese es el salmo que decías, ¿no? Sí, ese es el salmo El Señor es mi pastor, nada me faltará Él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre Quizás desaparecieron físicamente de nuestras vidas Pero nuestros recuerdos y nuestro corazón vivirán eternamente Bueno, este pedazo parece que le pusieron algo así como cuando echan De eso de magia negra Amarre ¿Pero no crees que se haya quebrado por el paso del tiempo? No, al revés, era el escarbar Le quitaron la tierra y si la escarvamos No, pues Ahí va a estar el amarre Ni meterse ahí porque no le vaya a caer a uno la maldición Dice ¿Ah, sí? Sí Si tú haces algo Mira por aquí va a dejar una cerveza Para Benjamín Salud Aquí nos encontramos una de 2023 Francisca Ávila Bueno, no sabemos si aquí sacaron la tumba Sí, porque acá el nombre Bueno, la tumba está, ¿no? Si sacaron el cuerpo o algo Está medio raro Vamos a seguir caminando aquí En el Panteón Municipal número 10 De Tijuana Estamos en Villafontana Aquí hay muchas ardillas, ¿eh? Algo se está comiendo Pero no alcanzo a ver qué es Aquí le dejaron un bonito recuerdo al Señor Francisco Tú nunca morirás, en nuestros corazones eres eterno Por cada parte que nos diste en la vida Solo Dios sabe por qué te llevó a su lado No logro entender el por qué Solamente pienso en esos momentos bellos que pasamos Que ni el tiempo logrará borrarlos Sé que algún día volveremos a estar juntos Me lo prometiste Yo te recordaré siempre como la persona bromista y cariñosa que eras Nadie llenará el vacío que dejas Solo pido a Dios mucha fortaleza para que todos los que te amamos podamos seguir adelante Siempre vivirás en mi corazón Muy bonitas palabras Por eso es que debemos disfrutar cada momento Porque aquí nada más estamos deprestados un rato Hay que disfrutar a nuestros familiares Parejas, padres, hijos, hermanos A todos Triste quedó nuestro hogar sin su sombra querida Se fue dejándonos la nobleza de su alma y la bondad de su corazón Él no ha muerto Vive en nuestros corazones, en nuestros recuerdos y en nuestras diarias oraciones Supe lo que era la soledad hasta que te fuiste Acudiste al llamado al Señor, pero tu recuerdo vivirá siempre en mi corazón Bueno, parece que hemos encontrado la tumba más vieja hasta el momento De junio de 1974 Aquí encontramos una que está bastante protegida Está bien porque Ya vimos algunas que fueron abiertas, ¿verdad? Sí Y ahí se meten a hacer sus necesidades O A meterse algunas cosas ilícitas Ilegales, ya saben Seguimos caminando aquí en el panteón municipal número 10 de Tijuana Ubicado en Villafontana Se escuchan a lo lejos unas sirenas No sé de qué Ay, mira, ahí va el búho Mira que hay otro Son pequeñitos Por acá Donde están los búho Allá volando Sí son búho, ¿no? O lechuzas Lechuzas Se va a hacer como muy temprano para que anden Por aquí Parece que encontramos por aquí unos amarros Están unas hojas envueltas con hilo rojo Y por acá está A mí que alguien la sacó de ese hoyo ¿Crees? Sí Es lo que te digo Que cuando hay hoyos Ahí metemos a amar A ver, si te vas a decir Ayúdenme Luego de a mi mujer ¿Quién sabe qué hice? Posiblemente sea uno Y allá pues el otro Ahí los vamos a dejar No los vamos ni a tocar Porque ¿Quién sabe qué nos puede pasar? Aquí no dice nada Están dos tumbas Pero no dice absolutamente nada Acá alguien la traía ¿Ah, sí? A ver Tal vez Son tres cruces Otro mar Sí, hay muchas tumbas Que tienen a la Virgen de Guadalupe Sí, hay muchas tumbas que tienen a la Virgen de Guadalupe De hecho es la única que está cerrada Todas las demás que son de ese tipo Han sido ya vandalizadas Madre Si Dios en el cielo lo permite Dirige una mirada de consuelo a todos los que te amamos Y esperamos algún día reunirnos en el cielo Descansa en paz ¿No será algún apariente? De 1915 Se nos dicen, hombre No sé No sé Es de chásta No sé No sé No sé acá al fondo hay unas cruces pero pues como que de este lado no no se ve como que haya gente enterrada, quién sabe si nada más depositaron aquí los restos no lo sabremos y se me da para que seguramente también ahí hay amarres ¿será? aquí le dejaron sus cocas estamos en Villafontana en el panteón municipal número 10 recuerden que si hay algunas cosas que se mueven a lo lejos son las ardillas ¿qué dice ahí? justo con Dios estoy deseamos tus hijos tengas paz el descanso eterno tendrás juntos estaremos algún día esperamos tus hijos con alegría separarnos más más no último a Dios te dimos y siempre en nuestra mente estarás papá es un acróstico José, Jesús pusieron un acróstico aquí en la tumba aquí tienen sus botellitas de agua algunas bebidas aquí le pusieron una foto muy curada olvidarte nunca podremos a tu corta edad nos enseñaste mucho amor bondad sinceridad amistad fuiste muy especial algún día nos volveremos a reunir y bueno eso ha sido todo nuestro recorrido por el panteón municipal número 10 de Tijuana nos vemos en el siguiente video bye